La responsabilidad social es uno de los temas emergentes para las instituciones de educación superior, por lo cual deben trabajar para acceder a estándares de calidad. Así lo da a conocer la doctora Judit Calarza del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana, Cuba, en la conferencia Responsabilidad Social y Dirección Estratégica Universitaria, realizada en la UNA. El objetivo fundamental de esta conferencia es llamar la atención sobre la importancia de que la universidad debe trabajar con nueva visión ética de su cumplimiento de su rol en la sociedad y ese cumplimiento ético de su misión transita por visualizar con claridad dónde puede impactar, cuáles son los ejes fundamentales sobre los cuales la universidad debe trabajar para poder acceder a estadios superiores de calidad, para poder comportarse como una institución que verdaderamente responda a esos requerimientos sociales y lo debe hacer en vínculo con sistemas o modelos de gestión que verdaderamente garanticen ese cumplimiento o ese rol en la sociedad, como es el enfoque de la dirección estratégica que fue el otro tema que se tocó en la conferencia. Por lo cual, las universidades deben enfrentar grandes retos que demanda la sociedad y por ello deben encontrar soluciones de una manera responsable y ética. Son disímiles los retos que hay que asumir. Uno de ellos es la posibilidad que tienen las instituciones de diagnosticar continuamente dónde están los problemas más emergentes que deben solucionarse y eso hay que hacerlo en vínculo directo con lo que está pasando en el entorno. La preparación y la formación de los directivos también es muy importante. O sea, los directivos en muchas oportunidades trabajan con un enfoque tradicionalista en su gestión y no logran visualizar la importancia de estos retos actuales. Y otro de los elementos importantes tiene que ver con la preponderancia del trabajo en equipo dentro de las instituciones y lograr visualizar cuáles son las prioridades más importantes para poder avanzar. Esta conferencia fue desarrollada dentro del marco del V Seminario Internacional de la Red de Dirección Estratégica de Educación Superior que se desarrolla en la Máxima Casa de Estudios desde el 14 al 17 de marzo. Daniel Kirkonen, UTV.